Cuenta una historia que un día el odio, el más terrible de los defectos y el más oscuro de los sentimientos, reunió a todos sus súbditos para tratar un tema urgente. De todas partes del mundo acudieron los más perversos deseos, las más bajas pasiones y las más maliciosas intenciones del corazón humano. Todos acudieron curiosos para saber a qué se debía dicho llamado. Cuando estuvieron todos reunidos, el odio se puso de pie, lentamente se colocó en medio de los asistentes y dijo Los he reunido porque deseo desde hace mucho tiempo matar a alguien y aún no lo he logrado. Para los convocados no era una sorpresa escuchar este pedido, pues sabían que el odio siempre quería matar a alguien. Pero se preguntaban quién era ese alguien que resultaba tan difícil de matar, ya que había solicitado la ayuda de todos. Quiero matar al amor, prosiguió el odio. Muchos sonrieron al escuchar, pues casi todos querían ver al amor muerto. El primero en hablar y ofrecerse de voluntario para tan infame tarea fue el mal carácter. Yo mataré al amor, sembraré tanta discordia e ira que no podrá soportarles. Calculo que en un mes lo traeré muerto. Pasado el mes se reunieron nuevamente todos para escuchar las novedades, pero el mal carácter no traía buenas noticias. Lo siento, he fracasado, lo intenté todo, sembré las más intensas discordias y el amor las superó todas, dijo derrotado. Entonces se ofreció para la tarea la ambición, con aires de superioridad ante el fracaso del mal carácter, dijo. Iré yo, haré que el amor se enfoque en el deseo de obtener poder y riquezas. No podrá superar la tentación, no fallaré. Dicho esto, partió. Su ataque fue tan brutal que su víctima cayó herida ante el brillo de las riquezas y la sed del poder, pero el amor luchó ferozmente y finalmente renunció a tales tentaciones, triunfando así sobre su enemigo. El odio no podía creer que tanto el mal carácter como la ambición fracasaron. Estaba furioso y decidió mandar a los celos, al experto en los engaños, aquel que con sus perversas artimañas sembraría la duda y las sospechas infundadas en el amor. Grande fue la sorpresa del odio al ver cómo el amor se imponía ante tales artificios. Año tras año el odio persistió en su empresa y mandaba a sus terribles partidarios, uno más terrible que el otro, frialdad, indiferencia, egoísmo, miseria, orgullo, pero todos fracasaron, pues cuando el amor se sentía a desfallecer, retomaba impulso y revivía con mayor ímpetu. El odio volvió a convocar a una reunión. El odio estaba desalentado y con la certeza de que el amor era invencible, se dirigió a todos los secuaces. El amor ha sido capaz de soportar todos nuestros ataques y ya ha sobrevivido, dijo derrotado, nada lo puede vencer, debo aceptar que hemos perdido la batalla. De pronto, de un rincón del salón, se levantó un sentimiento muy poco conocido, de apariencia insignificante. Apenas se le miraba el rostro, por lo que nadie pudo identificarlo. Sin embargo, su voz era firme y con mucha autoridad, dijo, yo mataré al amor. El odio estaba sorprendido ante la determinación de ese extraño personaje, y frente a la posibilidad de ver cumplido su oscuro deseo, le dio la orden. Ve y hazlo. Pasó un tiempo y el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos, pero esta vez estaba radiante. Después de muchos intentos, al fin hemos podido matar al amor, pronunció en su discurso. Todos estaban sorprendidos en medio del alboroto. El sentimiento poco conocido se puso de pie, triunfante. Acá les traigo el cuerpo sin vida del amor, ha muerto, como querían todos ustedes. Fue lo único que dijo, y luego se dispuso a marcharse. Espera, dijo el odio. ¿Quién eres? ¿Cómo has podido realizar tan difícil tarea ante el fracaso de muchos? ¿Es que el amor no puso resistencia? El sentimiento desconocido se volvió lentamente para mirar al odio y reveló su horrible rostro, que todos vieron por primera vez y con voz fría y grave dijo su nombre. Soy la rutina. La rutina mató al amor. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal, así mismo activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina